Seguimos ahora con Gustavo. Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, saludar a los académicos y no académicos presentes en este salón. Y también decirles que esto es bastante anormal, digamos. Por lo menos en los años que uno lleva, es por primera vez que uno se encuentra en una reunión convocada por académicos que evidentemente tienen una posición bien definida de participación y de acción con las luchas sociales que vienen desarrollando las diferentes organizaciones en diferentes lugares. Eso de por sí es bastante alentador y creo que debe ser tomado en cuenta por todos nosotros para ver de qué manera podemos integrarnos. No como académicos, digo, sino como parte del pueblo, que son los académicos junto a todos nosotros. Porque somos todos ciudadanos en cada uno de nuestros lugares. Un poco esas que nosotros padecemos. Nosotros pertenecemos a una coordinadora en defensa del agua y la vida que hace ya bastantes años viene luchando desde la privatización de los servicios de agua en nuestra República Argentina y en el caso Córdoba en particular, desde el periodo neoliberal que se sentó esta empresa. Bueno, durante todas estas luchas, muchas de ellas bastante excruentas, no hemos tenido el concurso de nuestro lado, por lo menos, de los académicos. Siempre nos preguntábamos dónde están los académicos, dónde están aquellos que se formaron en la principal empresa del Estado y que concluyeron a las universidades como ingenieros sanitarios, como asistentes sociales, como diferentes... Gente que se formó en una empresa de alcance nacional y que construyó una de las empresas más importantes que había en el país. Cuando fue la privatización, gran parte de ellos pasaron a formar parte de las empresas privatizadas y fueron los ejecutivos de esa empresa. Junto a un gremialismo y a una federación de sindicatos de obras sanitarias que fue cómplice de la participación a través de la compra de esas personas que fue el 10% de las acciones en la llamada propiedad participada que instauró en el periodo neoliberal de Menem y compró, digamos, a estos intelectuales que habían venido trabajando dentro de obras sanitarias. A los obreros los despidieron en general en la empresa. O los trasladaron a áreas públicas. En el caso de la provincia de Córdoba, muchos fueron los más activistas, digamos, que venían de mucho tiempo. Fueron trasladados a la policía, muchos de ellos, o a las comisarías. Gente que era plomero, gente que había trabajado durante años en un oficio dentro de obras sanitarias, fueron trasladados muchas veces a las comisarías con cargo que ni siquiera llegaban a ser policías, llegaban a servir el café. Así han transcurrido todos estos años, que ya van para 12 años, en el caso de Córdoba, y que todavía sigue privatizados. En el caso del resto del país, las privatizaciones han cesado, no porque hubiera gran parte de luchas. Solamente conocemos luchas, ha habido en Santa Fe, en Córdoba. Es decir, son las dos provincias donde ha habido movilizaciones que han, se podría decir, intentado tumbar las privatizaciones. Pero en el caso de las privatizaciones más grandes, como Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza y otros lugares, las movilizaciones han sido casi inexistentes. Por esto que mencionaba recién, por los principales cuadros, fueron cómplices de las privatizaciones, y los principales dirigentes sindicales fueron funcionarios, ejecutivos, CEOs de las empresas privatizadas. Las empresas no se fueron por la lucha en este caso, se fueron porque no les convenía más el sistema cambiario. Se alejaron del país con las movilizaciones del 2001, que fueron movilizaciones generalizadas por muchos motivos, no solamente por el tema del agua, porque caía un gobierno neoliberal y porque empezaba el pueblo a mostrar que era intolerable ese modo de vida. De ahí que siempre estuvimos en la búsqueda de académicos que contribuyeran por el pueblo. En todos estos años, muy poco hemos encontrado. Algunas experiencias tenemos en Córdoba, justo de unos compañeros que están aquí ahora, que tienen una cátedra en la universidad, y siempre se han comprometido con esta y otras luchas más, y han abierto su cátedra, por ejemplo, para que los compañeros de diferentes organizaciones populares puedan participar de sus clases y puedan relacionar lo que es la universidad con las luchas populares que se dan por la recuperación de los bienes comunes. En ese sentido, es que, digamos, la universidad ha fabricado un nuevo tipo de intelectual, no me gustaría llamar académico, pero serían un nuevo tipo de intelectual. Yo veo que, sobre todo en Córdoba, es una situación bastante extraña, porque es una universidad pública, que, bueno, no fue pública, estaba en manos de los jesuitas, pero más de 400 años tiene de historia esta universidad. Y, llegado al año 1918, se produjo una reforma universitaria, realmente donde se colocó la educación en general y la educación universitaria al servicio de las clases populares y el pueblo, que fue la llamada Reforma del XVIII, que no solamente existió en Córdoba, sino que se trasladó a otros países, ¿no? Que sembró la semilla de la sublevación de los estudiantes y el compromiso de estudiantes con las clases populares, como en Perú, como en Brasil y como en Cuba, que fue tomada y que también fue la semilla de eso que permitió una revolución en un momento determinado. Bueno, pero realmente nunca lo encontramos, sobre todo a partir de la época neoliberal, a estos académicos en Córdoba, ¿no? O a estos intelectuales. Y siempre estuvieron ausentes en las luchas populares. Quizás porque vino otro tiempo, ¿no? Y vino otro tiempo en donde, digamos, las empresas transnacionales, abrieron un nuevo tipo de clientelismo. Este vez ya no para conformar a los piqueteros que se sublevaban en el 2001, sino para conquistar a estos intelectuales o a estos académicos que estaban ahí como un ejército desocupado, digamos, esperando que les lloviera algún beneficio del Estado, que pudieran cobrar una mayor cantidad de sueldos. Y así fue como aparecieron estas figuras nuevas, digamos. Un día nos despertamos con que la Universidad de Fío Cuarto había volado porque estaban haciendo una investigación clandestina, hasta ese momento, con tapones de hexano, para proveer de agrocombustible, o para hacer investigaciones, digamos, en servicio de una empresa belga, de SMET, en sociedad con una empresa argentina, digamos, haciendo investigaciones para ver de qué manera se producían los biocombustibles. Eso costó cinco investigadores muertos en la Universidad de Fío Cuarto. Pero también, y un estudiante, ¿no? Y desnudó en qué estaba la universidad, en qué estaban los académicos en Córdoba. Muchas gracias, Marcela. Desnudó que, en realidad, estaban trabajando para las transnacionales. Por eso estaban ausentes de las luchas populares. Por eso no prestaban servicio a las actividades que venía haciendo el pueblo, recuperando sus bienes comunes. Este, y... Bueno, luego eso fue institucionalizado, ¿no? Para que no existieran más estos escándalos, como este de laboratorio que explotó en la Universidad de Fío Cuarto, en la Universidad Pública, que trabaja con el transnacional de SMED, favorecida por aquello que se implementó desde el Gobierno Nacional, que era la obligatoriedad de incorporar el 5% a los combustibles de los productos de la soja, de los aceites de soja, que es lo que estaban investigando, prácticamente gratis, ¿no? Para estas empresas transnacionales. La planta esa, que produjo esto, hoy está funcionando en la localidad de San Lorenzo, produciendo aceite ya, incorporando desde enero pasado, el biocombustible. Bueno, lo otro que me quería referir es el modelo de intelectual o de académico, digamos, que reina hoy, que lo expresa muy bien Gustavo Grobo Copatel. Gustavo Grobo Copatel es el autodenominado rey de la soja, ¿no? Es una persona que no solamente implementa la soja, él tiene alta influencia en la Facultad de Agronomía de la UBA y es el ejemplo de lo que se veía un académico hoy en día. Yo, para demostrar un poco esto, le leo un reportaje que él mismo, con sus propias palabras, decía. Yo podría prescindir de tener tierra propia. Mi negocio no se altera si yo no tengo tierra propia. Soy un sin tierra porque arriendo. Soy un sin trabajo porque yo no trabajo. Tercerizo todo. Y no puedo decir que soy un sin capital porque algo tengo. Pero podría hacer lo mismo que hago prácticamente sin capital propio porque hago un fideicomiso y el sistema me presta el dinero. Lo único que tengo es capacidad de gerenciar. Y con respecto a este modelo que hoy se ha impuesto en nuestro país junto al de la minería química, hidrológica y contaminante a cielo abierto, también Gustavo Grobocopatel que exporta este método tan perverso de los cultivos genéticamente modificados y que investiga y que tiene una serie de fundaciones a su servicio como en la Fundación de los Grobos dice en su momento cuando iba a exportar todo este modelo de producción a la República de Venezuela que ya lo exportó decía la Argentina es un exportador de productos y ahora además puede exportar conocimientos. Ese es el concepto. Estamos exportando conocimiento a un pueblo hermano. Desde el punto de vista ético, moral y humano es impecable y desde la perspectiva de los negocios estamos generando la venta de productos de alto valor agregado de conocimiento y abriendo la posibilidad de actuar a otras empresas de Argentina de maquinaria agrícola, agroquímicos y demás. Esta es la visión que tienen estos dominantes académicos en nuestro país. por último quería agregar un concepto porque yo leía la cuestión de las redes. Nosotros como organización popular hace mucho tiempo trabajamos en redes. Tenemos algunos ausentes en estas redes. Los ausentes son los académicos no los intelectuales en las redes. Y bueno, las redes están compuestas por organizaciones sociales de nuestro concepto populares, políticas, piqueteras, vecinales, de género, de fe, sindicales, de derechos humanos, etc. Y van tejiendo redes con nudos que es ahí en esos nudos donde nos falta uno de los actores que son los académicos. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Gustavo.